Dirección correcta ¡Ah! ¡Picote! ¡Miren! ¡Es la cometa de Gaby! ¡Picote! ¡Allí está el lucho! ¡Ay no! ¡La cometa de Gaby! Perdón por usar tu cometa, Gaby Ahora no podrás entrar al concurso de cometas Si quieres, puedes usar mi cometa ¡O la mía! No gracias, amigos Quería usar la mía Porque la hice con mis propias manos ¡Tal vez aún puedas! ¡Fico! ¡Tengo una idea! Gaby, tu cometa voló muy bien Con razón ganaste el concurso